Policía y las autoridades civiles vienen trabajando en conjunto con el fin de reducir el microtráfico en Arauca. En los últimos meses se ha incautado gran cantidad de sustancias alucinógenas que iban a ser comercializadas en esta región del país. Las autoridades del Departamento de Arauca vienen trabajando con las administraciones municipales y departamental para prevenir la problemática social que se está presentando en esta región del país. La Policía Nacional viene trabajando articuladamente con las autoridades político-administrativas, con la Fiscalía General de la Nación, primero que todo para prevenir estos hechos y segundo para que cuando se sucedan se puedan ser contundentes en las investigaciones, se puedan esclarecer y llevar a juicio a los responsables de estas situaciones. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Darío López, aseguró que sus hombres realizan operativos con el fin de capturar a las personas que se dedican a la venta de sustancias psicoactivas. Bueno, la Policía Nacional todos los días ejerce controles sobre estos espacios, todos los días realizamos capturas sobre personas que están comercializando estas sustancias y hemos desarticulado varias estructuras dedicadas al tráfico de estupefacientes en el municipio de Arauca. El alto oficial manifestó que las autoridades han hecho incautaciones de gran cantidad de droga en el Departamento de Arauca. Ha sido un trabajo constante y permanente que lo hemos desarrollado con la Fiscalía General de la Nación. Es una de las prioridades que tiene el Departamento de Policía Arauca desarticular a estas estructuras que tanto daño le generan a la sociedad y sobre todo a nuestros niños, niñas y adolescentes. Por eso en este tema hemos focalizado nuestros esfuerzos, nuestra labor de inteligencia, nuestras actividades de investigación. Hemos hecho incautaciones importantes de marihuana tipo Cripi procedente del suroccidente colombiano. Esta droga tipo Cripi iba a ser comercializada en el Departamento de Arauca y sobre todo en la capital de esta región del país. En semanas pasadas, en un esfuerzo articulado con la Fiscalía General de la Nación, se logró la incautación de 25 kilogramos de marihuana tipo Cripi que iba a ser comercializada aquí en el Departamento de Arauca, especialmente en el municipio de Arauca capital. Y posteriormente hicimos la incautación de 1.975 kilogramos de marihuana también tipo Cripi procedente del suroccidente colombiano. Un trabajo articulado con las fuerzas militares, con la Fiscalía General de la Nación y que muy seguramente parte de este cargamento iba a ser utilizado para comercializarlo y distribuirlo en diferentes zonas de la ciudad. Por eso hemos venido haciendo un esfuerzo importante de inteligencia e investigación. Seguimos trabajando. Sabemos que es un trabajo constante, que tenemos que articularnos entre todas las instituciones para evitar que este cáncer del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes siga afectando a la sociedad araucana. Los hombres de la Fuerza Pública y Policial continuarán realizando operativos con el fin de cerrarle el paso a los comercializadores y expendedores de estas sustancias.